Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Varios expedientes, el primero de ellos a propuesta de la Consejería de Agricultura y de Ganadería, por el cual se autoriza la conversión en regadío de 2.700 hectáreas en las vegas bajas del río Valdavia, en Palencia, lo que supondrá en su conjunto una inversión de en torno a los 20 millones de euros, de los cuales 11,2 los aportará la Junta de Castilla y León para obras de interés general en un plazo de ejecución aproximado de 24 meses y 8,7 millones de euros serán a cargo de la comunidad de regantes para financiar las obras complementarias en esa misma zona. Estamos hablando de un proyecto que beneficiará a más de 100 agricultores de la provincia de Palencia, en estas vegas del Bajo Valdavia, y que además va a conllevar un ahorro importante en gasto de energía, toda vez que será coste cero. Es decir, este nuevo regadío no va a tener coste energético, sino que se va a trabajar para que el agua pueda llegar a las tierras simplemente por mecanismos de gravedad, con lo que cada año, cada hectárea, tendrá un ahorro aproximado en torno a los 300 euros. El segundo de los expedientes, presentado para su aprobación por la Consejería de Presidencia, supone la financiación, la subvención a 11 proyectos de 11 ayuntamientos de Castilla y León para diferentes mejoras en cada uno de ellos. Se trata de más de un millón de euros, un millón 16.000 euros, que recibirán el Ayuntamiento de Palencia para la ampliación del pabellón municipal de deportes, 150.000 euros, el Ayuntamiento de Arcos de Jalón, en Soria, para equipamiento inmobiliario y rotulación de centro cívico, 250.000 euros, el de Manganeses de la Polvorosa, en Zamora, 90.000 euros, para edificio de centro cultural, 16.000, el de San Mamés de Burgos, 50.000, el Ayuntamiento de Benavides, en León, 120.000, Santa Marina de la Torre, también en León, 80.000, el Ayuntamiento de Villamañán, también en la provincia de León, 150.000, el Ayuntamiento de Villaturiel, también en la provincia de León, 70.000, Valde San Lorenzo, en León, para la instalación de un espacio funerario municipal, 25.000, chozas de abajo, también en León, para la construcción de un edificio polideportivo cubierto debido al incremento de población joven y 15.000, el Ayuntamiento de Cacabelos, para la adecuación también de cementerio municipal. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes, el primero de ellos por el que la Junta ha autorizado al consejero de Fomento a la firma del convenio para la operación ferroviaria de Valladolid a alta velocidad, junto con el Ministerio de Fomento, Adif y Renfe y el Ayuntamiento de Valladolid. Se trata de la propuesta realizada por esta sociedad, en la que, como saben, la Junta de Castilla y León participa al 25%. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha autorizado al consejero de Fomento y Medio Ambiente la firma del convenio con la Diputación de Ávila para la recuperación ambiental de zonas degradadas por residuos inertes en dicha provincia. Importe de 1.015.000 euros durante tres años, con el que se recuperarán y restaurarán las 151 escombreras inventariadas en esta provincia. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado dos expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para subvencionar con 330.000 euros al consorcio de la institución ferial de Castilla y León para la organización de cuatro certámenes feriales. Y, además, la aprobación de una ayuda de 150.000 euros al Consejo Regional de Cámaras para fomentar la sucesión empresarial en el comercio en la comunidad autónoma. La Consejería de Educación ha presentado tres expedientes para su aprobación al Consejo de Gobierno, el primero de ellos para invertir más de 560.000 euros en la ampliación del Centro de Educación Obligatoria Camino de Santiago de la Virgen del Camino en León. Se trata de una inversión de un nuevo centro que será financiado en dos anualidades, con el que se podrán poner en marcha las seis unidades del Centro de Educación Obligatoria para más de 700 alumnos matriculados en la Virgen del Camino en León. Y el segundo de ellos, también a propuesta de la Consejería de Educación, ha sido para aprobar una financiación de más de 273.000 euros en subvenciones a actuaciones de mejora en varios ayuntamientos, centros educativos, colegios públicos, educación infantil y primaria, de varios colegios vinculados a los ayuntamientos de San Andrés del Rabanedo, en León, Cabezuela de Ontalvilla, Navas de Oro y Riaza, en las provincias de Segovia. El tercero de los expedientes de la Consejería de Educación es para subvencionar con 175.000 euros a las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León para impulsar la formación profesional, algo que deriva, como saben, del acuerdo con el diálogo social y que permite formar tutores en empresas de FP y también ayudar a buscar empresas para, precisamente, agilizar todo lo que es la FP dual. La Consejería de Sanidad ha presentado seis expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para adjudicar el servicio de diagnóstico citológico y detección precoz de cáncer de cuello de útero, 411.320 euros en dos años, para garantizar las pruebas citológicas en mujeres sanas entre 25 y 64 años. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad para poner en marcha y realizar, durante dos años, cerca de 1.500 analíticas, fundamentalmente pruebas genéticas, por un importe de 215.556 euros en la provincia de Burgos. El tercero de ellos es para financiar un nuevo TAC para el Hospital Río Carrión de Palencia, un nuevo equipamiento diagnóstico por imagen de alta tecnología que sustituirá el equipo actual, 695.000 euros de inversión para este nuevo equipamiento en la provincia de Palencia. Asimismo, el Consejo ha aprobado la formalización de un convenio específico para la Consejería de Sanidad, en colaboración con la Unión Española de Unidades Aseguradoras y Reaseguradoras, el Consorcio de Compensación de Seguros y la Gerencia Regional de Salud para la Atención a Lesionados en Accidentes de Tráfico. Validez del convenio 2017-2020. La Consejería de Sanidad también ha aprobado una inversión de más de 250.000 euros para garantizar la funcionalidad de los dispositivos de perfusión del Complejo Asistencial de Segovia. Estamos hablando de 32.170 unidades de material fungible necesarios para el uso de estos dispositivos de perfusión. Y, finalmente, la aprobación de un gasto de 680.000 euros para mantener el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios leoneses, tanto el mantenimiento en los hospitales Monte San Isidro y Santa Isabel, como el servicio de transporte de analíticas y correo interno y paquetería en la Gerencia de Atención Primaria de León y entre la Gerencia y el Hospital de Referencia. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado dos expedientes, el primero de ellos para destinar 250.000 euros a financiar programas y servicios específicos dirigidos a personas con enfermedad de Alzheimer y a sus familias, a las 28 asociaciones que integran esta Federación Regional de Asociaciones Familiares de Alzheimer. Y 234.000 euros para impulsar el asociacionismo de las personas mayores a través de las nueve federaciones de jubilados y pensionistas de la comunidad autónoma para mejorar la organización y gestión de la red asociativas. Ambos expedientes de la Consejería de Familia se complementan con los que a principios de este año, con efecto de la prórroga presupuestaria, se trajeron a este Consejo de Gobierno para su aprobación. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado también varios expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos es para conceder 300.000 euros al Ayuntamiento de Cistierna, en León, para la realización de una instalación deportiva en el cauce del río Esla, para la práctica de piragüismo. El segundo, 100.000 euros al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid, en Burgos, para la consolidación de la muralla y la torre del homenaje del castillo. El tercero, para financiar con 50.000 euros al Ayuntamiento de Sabero en la restauración y apoyar la restauración de las tres locomotoras para su exposición pública. Y, finalmente, se ha propuesto la declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento a la Iglesia de Santa Lucía en Zamora. Estos son los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno esta mañana y, a partir de este momento, quedamos a su disposición. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, ayer el Partido Popular aseguraba que la Junta ya estaría negociando un posible convenio con el Ministerio de Fomento para obligar a los camiones a transitar por la autopista de peaje de la P1 y no ir por la Nación. No sé si ya ha habido contactos con el Ministerio y cómo va este convenio que le va a pedir la Junta de porcentaje de que tenga que asumir la comunidad. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, en principio, como saben, es una competencia del Ministerio de Fomento. Desde luego, la Junta de Castilla y León lo que quiere es que, llegado el momento y la finalización de la adjudicación, no solo en la Nacional 1, sino también en la Sexta, se liberalicen y, por lo tanto, pasen a ser públicas y gratuitas para el transporte en Castilla y León. Por lo tanto, en lo que estamos trabajando es, primero, en el cumplimiento de la PNL, precisamente, que aprobaron las Cortes ayer y, también, entre tanto, hablando con el Ministerio de Fomento para que se agilicen las vías alternativas de aquí al mes de noviembre del año que viene, en el que, si se cumplen las premisas por las que apuesta la Junta de Castilla y León, se liberalice, puede haber una alternativa. Se está hablando con el Ministerio. Todavía no hay conclusiones en ninguno de los términos. ¿De todas formas, la Junta de Castilla y León estaría dispuesta a asumir el coste si el Ministerio mantuviera esa postura inicial de no hacerse cargo del coste de la autopista? Vamos a ver, no es competencia de la Administración autonómica, es competencia del Estado, precisamente. Quien tiene que tomar medidas es quien tiene la competencia. Estamos hablando de que, lo comentábamos el jueves pasado, la Junta de Castilla y León mantiene muchos kilómetros de carreteras. Es nuestra competencia y es nuestra obligación. En lo que se trata es de llegar a acuerdos con el Ministerio, en los términos en los que se viene hablando, para que, finalizada la concesión, el periodo de concesión, se liberalice. Nos hubiera gustado que, en el año 2005, en el que el Partido Socialista, gobernando, renovó esta concesión, la hubiera liberado y no tener que estar en esta situación en este momento. Son muchos los años que hubiéramos ahorrado de problemas en la comunidad autónoma. Pero estamos en el momento en que estamos, estamos hablando y negociando con el Ministerio de Fomento y lo que queremos es que cada quien asuma sus competencias y se resuelva el problema. Definitivamente, cuando finalice la concesión y se busquen alternativas en este momento. Pero, desde luego, en el marco del diálogo, vamos a mantenernos y buscar la mejor alternativa para todos. No nos apartamos para nada de hablar con el Ministerio, sino todo lo contrario. Para la 1 y para la 6, no solo para la final. ¿Pero sería aportar alguna cantidad? Es que están hablando en este momento. Todavía no hay ningún tipo de conclusión. ¿Y sobre eso estarían dispuestos a llegar a la financiación del 50% cada una de las Administraciones en el pago de los peajes? Ni siquiera está cuantificado el coste. Por lo tanto, no podemos hablar de porcentajes ni de cómo se va a financiar, cuando lo que está haciendo ahora mismo el Ministerio de Fomento es, precisamente, hacer una valoración económica y poner encima de la mesa diferentes propuestas. Cuando veamos las propuestas y veamos las cifras, veremos cuál es la mejor alternativa, siempre desde el punto de vista del diálogo y siempre teniendo en cuenta dónde está la competencia. La PNL aprobada ayer urge el acuerdo. Entonces, no sé si va a ser posible a lo largo de este año o primeros del próximo, porque, claro, si se espera hasta el final puede que ya no haga falta. No, por eso ya están hablando. Ya está haciendo, le acabo de decir, que el Ministerio de Fomento está haciendo el análisis, está haciendo las previsiones de diferentes alternativas y también la previsión económica que conlleve cada una de ellas. Lo están estudiando en este momento, insisto. En 2005 podía haber estado liberalizada ya la autopista y podíamos estar hablando de gratuidad desde hace muchos años. Por lo tanto, urge, sí, ahora y en 2005 también urgía, pero urge y por eso se está trabajando con el Ministerio de Fomento para llegar a una solución lo antes posible en cumplimiento, desde luego, de lo que se ha acordado en las Cortes. En el debate parlamentario salió el argumento de que en Galicia hay un caso, creo, similar en el que sí que se asume por parte del Ministerio, creo. ¿Ese argumento lo está utilizando la Junta para los dos casos de los que hablamos? La Junta utilizará todos los argumentos que nos beneficien. Este y todos los demás, pues no lo sé, están negociando en todos los términos quienes saben y quienes tienen que negociar desde la Consejería de Fomento. Sí, yo quería preguntarles por las multas que la Confederación Hidrográfica del Duero ha impuesto a algunas comunidades de regante, en este caso se ha conocido a la de Jerias y Mancas, más de medio millón de euros por excederse en el riego, en el agua que estaba destinada a la campaña de riego. No sé si a la Junta, las organizaciones agrarias dicen que la cantidad es desmesurada, la de la multa. No sé si desde la Junta se comparte que es demasiado dinero, a vida cuenta, los pocos regantes que son y las pocas hectáreas que tiene esa comunidad. Realmente no conozco el expediente. Es competencia de la Confederación Hidrográfica y estos temas se negocian entre la comunidad de regantes y la propia confederación. Lo que entiendo es que deben dialogar. Siempre hay un periodo ante una sanción, hay un periodo de recurso y un periodo de acuerdo. Por lo tanto, tendrán que llegar a ese acuerdo y lo que espero es que la Confederación Hidrográfica escuche a los regantes en los términos en los que proceda y resuelvan el problema lo antes posible. Desde luego, en cumplimiento siempre de la normativa vigente, eso es evidente, pero no es un tema ni que conozca la Junta de Castilla y León ni en el que tengamos capacidad porque es un asunto entre otra Administración pública, otro ente, que es el que gestiona el agua y precisamente la comunidad de regantes. El primer Consejo de Gobierno tras la aprobación del techo de gasto. Yo no sé si en el ambiente tienen un optimismo después del acuerdo del que se ha hablado mucho sobre la facilidad de la que hablaba incluso el Partido Popular a la hora de acordarlo con Ciudadanos. Si les da más tranquilidad, cómo está todo de cara a la negociación de los presupuestos. Bueno, una vez firmado el aprobado el techo de gasto, lo que estamos es trabajando intensamente para poder presentar los presupuestos antes del día 15, que es el compromiso. Lógicamente, creo que los grupos parlamentarios han trabajado bien. En este caso, se ha llegado al acuerdo con el Grupo Ciudadanos. El Grupo Popular ha trabajado intensamente para alcanzar este acuerdo y lo triste es que, teniendo en cuenta que son muchos los cientos de millones más que tiene este techo de gasto, no haya habido otros grupos políticos que también se hayan sumado al acuerdo y con los que poder negociar también el presupuesto. Siempre está abierta la posibilidad de negociar el presupuesto con todos los grupos políticos. Los alcaldes de Iscar y Portillo han solicitado la situación que se está viviendo en los Pinares por la plaga de la procesionaria. El Partido Socialista ha dicho que también iba a llevar el asunto a las Cortes para que la Junta iniciara algún tipo de tratamiento para acabar con esta plaga. Yo no sé si la solución está a manos de la Junta o tiene que ser un tratamiento desde los propietarios de los Pinares o los ayuntamientos. Realmente desconozco la propuesta en el fondo de estos ayuntamientos. La procesionaria del Pino no es una plaga nueva, no es algo nuevo. Lo que sí puedo decirle es que los tratamientos químicos que pudieran ser más invasores posiblemente no cumplen con la normativa europea y que, por lo tanto, en lo que me consta que se está trabajando desde la Consejería de Medio Ambiente es en buscar alternativas sencillas sin tratamientos químicos, que insisto, productos que no están autorizados y que permitan controlar y evitar. Es un problema que viene de muy atrás. Seguramente, hablando con la Consejería de Medio Ambiente, les puedan explicar perfectamente lo que se hace y cómo se actúa en todo este tipo de situaciones con los propietarios, que son quienes tienen que habilitar este tipo de medidas para controlar en cierto modo hasta donde se pueda y con los productos que están autorizados. Hemos estado hablando con los representantes de Euskal, que están, al parecer, encerrados en la Consejería. No sé si hay alguna vía de negociación abierta, si hay algo que se vayan a reunir próximamente. Bueno, realmente yo creo que todos conocen que, como el catálogo de puestos tipos, se pactó con todos los agentes sociales, con todos los sindicatos de la función pública. Es cierto que Euskal no lo apoyó y, en este momento, lo que sí que les puedo decir es que lo que parece razonable es que todos los funcionarios de la Junta de Castilla y León tengan las mismas vías de acceso a la función pública. No se entendería, ¿no? Quizá por el resto de los funcionarios el que haya diferentes vías de acceso a la función pública. Por lo tanto, con absoluta normalidad seguir trabajando para que se vayan convocando plazas y se vaya estabilizando el empleo en la función pública en todas y cada una de las categorías profesionales y los cuerpos que tiene la Junta de Castilla y León. Aunque no es un tema estrictamente del Consejo de Gobierno, pero supongo que la situación de Cataluña y lo que está sucediendo en el conjunto de la nación habrá estado en el ambiente del Consejo esta mañana. Hombre, lógicamente, Cataluña creo que nos preocupa a todos los ciudadanos del país, no solo en Cataluña, sino en toda la nación. Reemitirme a la proposición de ley, a la PNL, que ayer mismo ya se remitió al Gobierno de la Nación, aprobada por la mañana en las Cortes de Castilla y León y en la que lo único que podemos es sumarnos al cumplimiento de la legalidad y de la Constitución, que es lo que debemos hacer todos y cada uno de los españoles que queremos vivir en democracia y que creemos en la democracia. Trasladando este documento, lo que hemos hecho es precisamente avalar las palabras del presidente Herrera y del presidente Rajoy ayer mismo en sus declaraciones solicitando al Gobierno de España que adopten cuantas medidas sean necesarias para evitar la celebración del referéndum secesionista en Cataluña y, lógicamente, prestar ese apoyo y ese respaldo necesario a las instituciones del Estado para que puedan mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legislación vigente.